Bueno amigos, pues ya voy de salida Ya estamos precisamente aquí entrando a esta hacienda de Curimeo Vamos a avanzar aquí por la carretera hacia el poniente Ahorita que lleguemos aquí a lo que es el Ojo de Agua Un mojado muy bonito, muy interesante Por aquí está la escura primaria Escura primaria de esa hacienda de Curimeo Aquí está más delante la capilla Ahorita voy a bajar un poquito a transmitirles algo de su capilla Para la gente que nos sigue a través de este portal de internet De Facebook, órgano monumental Panendícuaro Vamos a ver Y ojalá esté abierta para que la gente tenga un poquito de recuerdos La gente que no ha podido venir aquí a su localidad Desde hace algún tiempo Vamos a ver Bueno aquí está ya la capillita Creo que está, sí está abierto No voy a parar aquí No voy a parar aquí Estaciono y ahorita vamos a ver A ver, bueno Vamos a abrocharnos Ah, listo, vamos a ver Bueno, estoy bajando Vamos a Así que tienen señores Esta sección de Curimeo Así está Curimeo Hacia el este Y así de este lado Está Hacia la carretera De Panendícuaro Aquí tienen su capillita Vamos a entrar por este lado Vamos a hacer una visita Al exterior Son los vericuetos de De callecitas Bueno Con permiso vamos a entrar A ver si se capilla Por aquí está, miren Vamos a ver Justo Vamos a ver Bueno Ya estamos de salida Han de disculpar Que no les comenté nada En el interior De las capillas Porque pues no tengo Las palabras adecuadas Y aparte me gusta Respetar la solemnidad Pues de Los espacios Y por esa razón No me gusta Pues hablar Hablar Hacer algún comentario Respecto de De lo que son El contenido Interior De cada una De las capillas Ya Por aquí estamos Y vamos Vamos a regresar La camioneta Para continuar En este importante Ojo de agua Que Durante muchos años Ha surtido el vital líquido Aquí a La misma gente De la región Recuerdo que A mí en los enteros Estaba En otro estado De destrucción Pero Ya le han estado Echando ganas Al edificio A la infraestructura Que tiene Y está Fuerte bien Vamos a verlo Prefiero no No cortar la transmisión Vamos Así que Aguanta un poquito Si se mueve demasiado La La imagen Pero vamos a ver Bueno Aquí estamos Transmitiendo Desde Excesión de Curimeo Me gustaría Hacer una visita A todas Y cada una De las localidades Que conforman Lo que es Este Municipio De Panindícuaro Pero pues Desgraciadamente Todo cuesta Cuesta la gasolina Hay que dejar de trabajar De verdad Para Pues Transmitirles A mí me gusta mucho Tener esta actitud De servicio Hacia Hacia los demás Bueno Ya llegamos Vamos a A bajarnos poquito Acercarnos Acá a la entrada Miren que chulada Que chulada He comentado Muchas veces Que Panindícuaro Es un lugar Bendecido Por la naturaleza Porque hay Mucha agua No solo En la cabecera En la cabecera Este Municipal Sino en muchas De las localidades Ahí tenemos De Pejan Hay mucha agua En el Fresno Este En el mismo Curimeo Muchas de las localidades Bueno Aquí estamos ahorita En este En el Ojo de Agua De esta hacienda Si Vamos a A leer Ahorita lo que son Las En los textos Que hay aquí Informativos Dice A todas las personas En general Se les pide De favor Que mantengan Este lugar Limpio Y cuidemos Lo bonito De este manantial Gracias Vean que chula De mensaje Que bonito Bien Por acá Están lo que son Los lavaderos Al igual que En Panindícuaro En el Granado Aquí tienen también Su servicio De Para que las Señoras O la gente Que lo requiera Vengan a A lavar Miren Para la gente Que no conoce Lo que es esta parte Estamos aquí En la local En la comunidad De Ex hacienda De Curimeo En el área De Los lavaderos Vean también Que bonita Agua Nacida Si Miren Esta agua Que también Podría tener Una utilidad Este Creo que Se desperdician Muchos metros Cúbicos De agua Que se van Al río Aquí hay Espacio suficiente Como para Generar Algunos Este ¿Cómo se llama? Algunos Desarribos Acuícolas Si Lo que es El cultivo De peces De mojarra Chapo No se No se Algo se tiene que hacer Pero Hay que aprovechar Este Vertiente Hídrico Que hay Si Que no se desperdicie Aplicarlo En lo que es La generación De empleo Sobre todo Ahorita Aquí hay personas Que están limpiando Ahorita vamos a saludarlos Vamos a leer Este otro texto Que está por aquí Vamos a ver Que mensaje nos mandan Dice A todas las personas En general Se les pide De la manera Más atenta Que cuidemos Y mantengamos limpio Este lindo manantial Especialmente A las personas De afuera El agua es para todos Siempre y cuando Sepamos cuidarla Valoremos Lo que tenemos ¿Verdad? Bonito Bonito el mensaje También de Cuidado Y uso racional De lo que es el agua Y por aquí tenemos Lo que es ¿Verdad? Este inmenso Esta inmensa alberca Esta inmensa alberca Miren Con agua Que seguramente Está turbia Por los efectos De los tiempos De lluvias Yo creo que recuerdo Haberla visto Un poco más clarita Por aquí Miren Tienen peces Si los alcanzan a ver Peces más grandes Que los que hay en San Juan ¿Verdad? Miren que bonitos Entonces Si esos peces Se 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 están Desarrollando aquí Pues lógicamente Se puede desarrollar El peces más grandes ¿No? Como Mojarra O no sé Que tipo de Peces de agua dulce Puedan Desarrollarse aquí Miren Vamos a Una vista Desde acá Desde arriba Para que veamos Las dimensiones Que tiene Lo que es Este bello Manantial Saludos a las personas Que nos siguen A través de este portal Especialmente A las que son De aquí De esta localidad Excesión de Curimeo Y del Nino Curimeo Si quieren algún saludo Por favor manden un texto Para leerlo aquí en vivo Vamos a acercarnos Antes que nada Veamos esta Este canalito Esta zanjita Túnel Que lleva esta agua Vean que chulada de agua Si miren La verdad que dan ganas De meterse a nadar ahí Y acá sale otra Vean Vean Que chulada de agua Miren Que tal Ahí se va Ahí se va Para las Usos de las parcelas Agrícolas Vamos a saludar A esas personas ¿Cómo le va? Buenos días Con su permiso Primo ¿Me recuerda? Pariente ¿Cómo están? No te conocía Hola amigo ¿Cómo están? Estoy transmitiendo Por internet En vivo Para si gustan Si gustan Si gustan Si gustan Saludar a una persona Tengo que saludar a los amigos Permítame Sí ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenos días Estamos transmitiendo Aquí por Amigo ¿Cómo le va? Perdón Estamos transmitiendo Por internet Aquí me permití Pues tomarle algo de video A su bonito Ojo de agua ¿Verdad? Para que la gente Vea pues Lo bonito que está aquí Lo bien cuidado Que lo tienen Lo que le estamos Tratando de limpiar Todos aquí Voluntariamente Sí Lo hacemos ahí Cuando se ocupa ¿Verdad Carlos? Cuando se ocupa Sí Bueno Ya está de un tamaño Ya se le Miren la gente Y le dan Los montarios Y le dan Con los güiros Una buena Dígese que no había notado Aquí sus senadores Está muy bonito Está muy agradable Aquí Sí Sí miren Qué bonito lugar Para todos los que nos siguen Lo único que les pidemos A los que vienen Que se lleven la basura Que no dejen basura Es todo pariente Sí ya Me permití leerles El texto que está ahí Sí Para que la gente No ponga conciencia En un uso racional Del lugar ¿Verdad? Que lo utilicen El baño Cualquier persona Se puede venir También el baño Lo pueden usar Ah tiene un baño Público también Ese es un baño Ese si quiere entrar Ahorita no hay nadie Lo graba por dentro Ahí son los lavaderos Abajo Aquí en este cuarto Ah ahí abajo No por este lado Ah por este lado Ah ahorita voy A ver vamos a verte una vez Si se fija voluntariamente Andamos limpiando Aquí está gente La hierba Y todo Si Que bonita agua Si se fija Ya tenemos Las guiras Así estaba el chacate Pero lo vamos a limpiar Que bueno que lo grabe Que la gente Ya está en vivo Y esto es público Para la gente Que guste Que guste venir aquí A hacer un día Un día de campo Con los niños Y este lo hicieron Originalmente Los españoles Ah si Tiene su historia Este tiene su historia Por eso Por eso lo mantenemos así Vamos a entrar Aquí a los pies Un baño Mira que bonito Originalmente Los españoles Lo hicieron Los españoles Que cayeron aquí Por eso lo mantenemos Como está Porque así Así lo tenían ellos Y ese esbaño Aquí tienes calones Y te puedes bañar Allá en el torno Si Te puedes bañar Pues amigos Aquí tienen un lugar Que yo desconocía Pasé durante muchos años Aquí por la carretera Y pues nunca se me ocurrió Pensar que había En el interior De este cuartito Pues resulta Que es un baño privado Muy bonito Que los españoles Construido en su momento Por los españoles Que llegaron A colonizar Y hacer productivas Esta tierra Esta zona Como pueden ver Está muy bonito Dan hasta ganas Dan hasta ganas De meterse aquí A nadar Vamos a tomar una vista Por este lado Para ver algo diferente Vean Que tal Que tal Que tal Y aquí está Lo que es La tapila Donde nace el agua Aquí está Este vertedero De agua Tan chulo Tan agradable Este Que bonito sonido Y aquí está Para la gente Que desea O que desee Venir A bañarse Es un lugar Que está siempre abierto Con la única condición La única condición Que lo cuiden Que lo mantengan Que no tienen basura Que no rayen las paredes Si Es lo único Que se les pide aquí La gente de la localidad La gente que lo cuida Si Entonces Incluso para A una familia Que quiera venir A pasar un día de campo A este lugar Está muy agradable Es gratuito Ya se está cortando Lo que es El pasto Que ya se ha acumulado Si Y está No la verdad Los felicito Pariente Si pariente Los felicito Tienen un lugar Muy bonito Y Lo mantenemos Lo tratamos de mantener limpio Si si Lo tratamos de mantener Lo único Pues cuando la gente viene Que no dejen la basura Es todo Si Pero El lugar Es gratuito Todas las personas Que vengan Son bienvenidas Todas las familias Los niños Que se quieran bañar En esta agua Tan saludable Tan limpia que está Entonces Nada más Lo que se le pide Es que tengan respeto Por el lugar Que no tienen basura Que protejan las instalaciones Que no rayen Verdad Y todas las personas Son bienvenidas Por favor Hagamos excesiva la invitación A todas las gentes Que Que quieran venir Está muy bonito Miren por aquí Está otra salida de agua Verdad Que va a regar Toda esa parte Aquí está la otra Vean que belleza Vean que belleza De lugar Les digo Que estamos haciendo Pues me da mucho gusto Voy a traer a mi familia A distraernos aquí Un ratito A tomarnos aquí Un refresco Con un atún Algo Miren Al pasar la tarde Una carnita Una carnita asada Hay cenadores también aquí Y miren que bonito Bajo este Estul Pariente Un hule Un hule Una mata de hule Que le llaman Miren que bonito Arbol tan frondoso Un hule Verdad No pues nuevamente Mis felicitaciones A ustedes Que están en el mantenimiento Y que se preocupan Por dar un servicio A la comunidad Así es Pariente Y lo vamos a seguir Haciendo Y gracias a Dios Que Los que ve aquí Son los voluntarios Que Y otro día Lo hacen otros Y siempre lo hacemos Voluntariamente Aquí Es que bueno Que bueno Yo este Pues me gustaría Ayudarlas de alguna manera Y lo que puedo hacer Es darle difusión A este lugar tan bonito Que Dios Se va a ayudar Va a ayudar mucho Si Va a ayudar mucho Si si Como está en internet A través de este Medio Nos siguen más de 3200 personas Si Y están ahorita en vivo En todo el mundo Nos están viendo por allí Escuchando Gracias pariente Entonces si usted quiere Dar algún mensaje En especial Un saludo A algunas personas O algo pariente Pues únicamente Agradecerles a todos Los voluntarios Y allá en Estados Unidos Todavía tengo Un poco de la cooperación Que me dieron La utilicé ahorita Para traerles unos pollos Y una comida Y unas sodas Voluntariamente Carlos También trajo una botellita Para el que quisiera Un traguito Pero Todos lo hacemos Con mucha voluntad Vamos a tratar De quitar Aquel basurero Que está pariente Allá al fondo Lo vamos a quitar Para que la imagen Sea completa Para que sea completa Si lo puede grabar Lo vamos a eliminar Pero si vamos a Pero si vamos a El propósito Es quitar el basurero Y que ya no Que ya no vuelvan A tirar basura Ahí Si hacemos hincapié A las personas Que están mal utilizando Esa área No es conveniente Que se siga haciendo La difusión De la contaminación Por favor La gente que Que tira basura Ahí No lo hagan Porque aquí enfrente Está un lugar Público Que es un lugar Saludable Que es un lugar Muy higiénico Si se fijan Esa postal de basura Yo lo junté ahorita De aquí Este que está allí Pero todo el basurero Que está allá Si se fijan Los voluntarios Allá están Si Mira que bien Otra Si se fijan Quiero pariente Que mire el basurero Que siempre hacen ahí Nosotros Vamos a quitarlo Por completo Si Ese es el propósito Pariente Quiero que Que eso quede bien claro Si Por favor Todos los que tiran Si llegan a ver Este video Ya por favor No tiren basura aquí La vamos a quitar Pero se va a hacer Una multa de 500 pesos Al que se sorprenda Tirando basura ¿Sabe usted? ¿No tiene idea? ¿Quiénes son los que Hacen este tirero? Tenemos una idea Más o menos Pero no Necesitamos sorprender A la gente Pariente Por esto Si Porque lo que se dice Yo no me creo De lo que se dice Si hay que Yo quiero ver Comprobar Quien lo tira Si Pero vamos a dejar Un letrero ahí Si La persona La persona que se sorprenda Tirando basura ahí Se le va a multar Con 500 pesos Bueno pues ya tiene aquí La invitación De los encargados Aquí del mantenimiento De este lugar tan bonito Tan agradable Por favor Ayúdenos Y digo ayúdenos Porque yo me siento Parte de este compromiso Ayúdenos Manteniendo limpio Este lugar tan bonito Vean que belleza Lo que me sorprende Y me da mucho gusto Es la actitud De trabajo grupal De todos ellos Se ve que son varias personas Están trabajando Al costado Donde anda Aquel muchacho De allá A este Atrás Fue donde está Donde fue Originalmente La hacienda vieja Donde se establecieron Los españoles Pariente ¿Puede decir eso? Si Pues ya Ya se escuchó Con tu vio a voz Si ¿Verdad? Y no hay algún tipo De construcción Que se pueda transmitir Que se pueda mostrar Ahorita No hay nada No hay nada No hay nada Quedó un puro arco Allá Pariente Podemos mostrarlo Ese Originalmente Una Únicamente Dejaron un arco Como señal De donde estuvo La hacienda Vamos a ver Bueno Vamos a Proceder con esta Grabación Me están invitando A un lugar Donde se estaba Asentada Una hacienda De los españoles Cuando Vinieron a Colonizar Aquí Aquí El área esta Por ahí En la monografía Que Don Antonio Estrada Hizo del municipio De Panendícuaro Se habla mucho De lo que son Los colonizadores Los españoles Como llegaron Este muchacho Carlos Él es el encargado Del lugar Andele Que importante Para que Bueno Pues vamos a Aprovechar esta visita Para hacer algo De historia De lo que es Miren que bonito Está este lugar Originalmente Allá se ven los arcos Si Pero yo Si tuve 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 la suerte De cuando niño Mirar esa hacienda Andele Y entrar adentro Y mirar Lo maravilloso Que es esa hacienda Oye disculpe Y esta propiedad ¿Quién es? Esta propiedad Es de Francisco Alcaraz Francisco Alcaraz De Panendícuaro Francisco Alcaraz ¿En dónde está ahorita? ¿En Chiapas? Sí En Chiapas Él está en Chiapas Originalmente Va a haber alguna ruina No sé si todavía Está en la caja fuerte Si está acá ¿Ah sí? Quiero que vea la caja fuerte Sí De lo que utilizaban Los españoles Sí No, si está muy deteriorado No, no Si está deteriorado Bueno amigos Miren Estamos aquí precisamente En lo que son Los cimientos De las construcciones Antiquísimas De cuando se Se hicieron Las Sí Este es un cimiento De cuando estaba aquí La Ahorita la vemos La ex hacienda De Este era un portal Mire Andele Este era un portal Allá unas puertas La hacienda Estaba aquí Todo esto Sí Ahí está Ahí está un arco Mire Aquí estaban Las casas Entradas Las casas De los hacendados Sí Seguramente Muy poderosa Con mucho Mucho billete ¿Verdad? Para hacer Ese tipo De colonización Quedó ese arco Para como Como muestra Ese ciudad Original Sí Original De la hacienda Ajá Y el del fondo Sí Aquí tenemos Los arcos De De la hacienda Ha estado Grande La caja fuerte Aquí Aquí ha soportado Vamos a verla Aquí está la caja fuerte Original Y seguramente Esta estaba oculta No No La tenían en un cuarto Ah Y la sacaron del cuarto Sí Pero esa es la caja fuerte Original Que ellos utilizaban Sí De hierro forjado Con Y con qué fin Se le adaptó Esa Para tener un santito Esta lateral Una puerta lateral Que le colocaron Para tener un santito Allá dentro Oh Pero ya con el árbol Que plantaron aquí Ya se Acá estaba Nomás que la Ya la movieron Hace muchos años Yo tuve la curiosidad De ver Y tenía un por ahí No sé si se lo encuentre Esta caja Venía de Nueva York Ah sí La trajeron de Nueva York Allí decía Una Una etiqueta Tenía una etiqueta En el siglo VII Lo trajeron En el siglo ¿Qué perdón? Siete En el siglo VI Siete Sí Esta hacienda jueves Siete Entonces Del año 600 La caja fuerte Sí es la caja fuerte Esa es la caja fuerte Sí pues ya está destruida Pero aquí la abrieron Seguramente pensaron Que había oro Y la abrieron No ya está Esa es la famosa caja fuerte Órale En el siglo VII Y fue don Joaquín Velázquez Oiga pero Si los españoles Llegaron aquí En En 1500 ¿Qué? Entonces El 1500 Era el siglo XV ¿No? Sí 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 Entonces El siglo VI Es muy atrás O sea que Aún no Sí No sea 17 17 Sí en el 17 Sí en el 17 Fue de don Joaquín Velázquez Joaquín Velázquez Era el hacendado Era el hacendado Y luego él se la vendió A una hacendada Que se llamaba Prudencia Cobian Cobian Y esa Prudencia Cobian Se la vendió Al señor Tomás Alcaraz Espinosa La hacienda La hacienda Sí Y don Tomás Alcaraz Espinosa Se la vendió A Francisco Alcaraz Hermano de él Ándale Y ahorita está En manos de ellos Oh No pues aquí está Un espacio Que se puede aprovechar Para Pues no sé Poder hacer muchos tipos De actividades ¿Verdad? A lo mejor Desde turísticas O hacer algún tipo de Hay muchas cosas por hacer Y está en venta Ah está en venta Bueno las personas Que quieren ¿Sabe cuántas hectáreas serán? ¿Tienen también tierras? Sí Todo Hasta allá Hasta abajo Todas esas tierras Que vemos aquí Son parte de lo que fue En su momento Esta hacienda Esta ex hacienda Por esa razón Se llama ex hacienda De Curimeo Así es Sí Así es pariente No pues qué bonito Está por aquí La verdad Me da mucho gusto Haber Haber este Haberlo visitado Para Pues que mostraran Lo que es la parte De la historia Ojalá Usted don Carlos Que todavía recuerda Algo de eso Pudiera hacer En un texto Anotarlo Porque la gente Con el tiempo fallece Y se olvida todo Hay unos libros Ajá Hay unos libros Los vendía el doctor Esparza Se llama Cristo de Palo Pero milagroso Santo de Palo Pero milagroso Sí Sí ¿Sabe quién tiene esos libros? Ajá Allí viene esta hacienda Ajá Es la historia De todas las haciendas De Michoacán Lo tiene el papá de Homero Ajá Tiene esos libros Ajá Y allí dice Que sin lugar a duda Una de las grandes haciendas De Michoacán Fue la hacienda de Curimeo Voy a buscar al señor este A ver si me permite Fotocopiar ese libro Verdad Para este Saber un poco más De la importancia Que para la región Que detonaron Estas Estas Vaya Estas haciendas Porque Fueron los que trajeron Los recursos Para que esto se Fueron Que progresara Vaya Sí ¿Verdad? Sí No, pues que bueno Me da mucho gusto Habría llegado hoy con ustedes Y Pasándonos Dígame Pariente A nosotros Nos da también Qué importante Que haya llegado Para que se Para que la gente Se entere Lo que se está haciendo Con hechos Con hechos De que si nos ponemos A limpar Y que utilizamos Los fondos Que tienen confianza A mí y a bien Cuando estoy allá Se utilizan Únicamente Por ejemplo Ya se lo dije Ahorita para comer Un refresco Y un Sí, sí Sí, pero están trabajando Y eso Lógicamente Para los voluntarios Sí Porque de todas maneras Tenemos que darle Buen uso al Lógicamente Pero díganles Por favor Quiero decirles Que todo su dinero Está bien Está bien Bien administrado No hay un peso Fugado Todo Todo va Todo está apuntado Todo esto yo lo voy a apuntar Para darles un reporte Es que A los que tuvieron Confianza en mí Exactamente Para que sepan Que de su dinero No se va A malgastar Un solo peso Pariente Sí Es bueno Es bueno Sentar confianza Para que Que sea la base Pues de la sustentabilidad Del desarrollo De los proyectos Así está bien ¿Verdad? Mire Yo lo envidio Porque pues yo estoy manejando El proyecto de Dorval Monumental La restauración De Dorval Monumental De la provincia De Panendícuaro Y tenemos ese problema La gente No tiene confianza No tiene confianza En el proyecto Porque por ahí Unas personas Se encargaron De denostarnos Todo lo que quisieron Y hasta la fecha A pesar de que se han visto Todos los trabajos Que hemos desarrollado La gente No tiene confianza Pero no importa Aún así No seguimos trabajando Y algún día Le vamos a comprobar Con hechos Y no con palabras Que tenemos El suficiente arraigo Para permanecer ahí Hasta que logremos Que ese proyecto Salga adelante Aparte de ese Tenemos dos proyectos En mente Como por ejemplo La restauración De la estación del tren Y otros proyectos Que estamos por ahí Haciendo Pero lo esencial Es la generación De la confianza Que la gente Tenga la confianza Suficiente Para creer En las personas Que se comprometen A llevar adelante Ese proyecto Si no hay confianza No se hace nada Yo próximamente Me voy para Estados Unidos Una semana o dos Sí Pero llevo Llevo conmigo Documentos Notas De lo que junté A los jugadores Yo les junté Y los que tuvieron bien Sí A confianza en mí Sí Les juntamos Como mil dólares Entonces ese dinero Lo administraron También Que les duró Dos años Pero yo llevo Las notas Y llevo todo Porque no hay Fugao Ni un cinco Pero hay personas Que están pensando Que ese dinero Se le dio mal uso No Yo les voy a comprobar Con hechos Sí Y les voy a llevar Al que quiera ver Las notas Sí Para que vea Que no hay un solo peso Que se malgastó Y hay una cosa Aparente Las personas Que no cooperan Son las que meten cizaña Sí Y están metiendo Denostando Y no cooperan Yo se los aseguro Que lo que está pasando Con nosotros Son las personas Que no cooperaron Sí Se le acaba de poner El sistema de riego Sí Sistema de riego De sprincos Y se acaba de empastizar Sí Ahorita para aprovechar Ese tiempo Se le tiró En bono de res Y se le Tiró la semilla Se le tiró la semilla Ahorita no se puede jugar allí Porque con los pies La semilla que va Sí La van sacando La van sacando Entonces ahorita está Está sin jugar Sí Sí Ya está Por hasta diciembre Sí pues nada más Los felicito Son una organización Que pues tienen fe En el futuro ¿Verdad? Él se ha encargado De promover todo esto Ajá Sí Pero le agradezco A todas las personas Que tienen confianza en mí Y una de las personas Lo voy a mencionar Que tuvo a bien Y gracias a él A Lui Primo hermano de Carlos Sí Primo segundo mío Tuvo Él fue el que inició Que se le pusiera riego al campo Y de allí lo seguimos nosotros Apoyándolo Sí Y ahora sí Con el Carlos nos dio Nos dio la El istiércol de res Para ponerlo Sí Lui mandó el costal de semilla De grama Ajá Ya está tirado Ya está germinando Sí Y si no nace Vamos a seguir poniendo más Hasta que dejen Veamos el campo Completamente Compasto Híjole que bonito La verdad los felicito Los felicito Tener ese tipo de proyectos En beneficio colectivo De toda la comunidad Es lo único que puede dejar uno aquí En esta vida Fíjese Y aprovechando pues Que tienen una unión Que se ve que está sólida O que se está cimentando Con fortaleza Lo bueno fuera Que pudieran hacer un proyecto Que generaran empleos A la gente de aquí Piénsenle Siempre hay algo Sí Por ejemplo Yo siempre he manifestado En mis transmisiones Y lo voy a hacer ahorita Que esa agua que se desperdicia Se puede aprovechar Para hacer Unas Albercas Pisícolas Pisícolas Que se puede cultivar Este Desde Chapo Carpa Mojarra Y no sé cuántas más Especies de agua dulce Sí Entonces Piénsenle Y hagan un proyecto A lo mejor Si les venden aquí Unas Dos hectáreas Se pueden hacer Varias Este Albercas Pisícolas Aprovechar esa agua Generar fuentes de empleo Y comercializarlo La cosa es tener Poquita imaginación Sí Qué buena idea Sí, sí, sí Háganlo Háganlo Y la verdad Pues estamos aquí En sus órdenes Gracias Con confianza Ahorita le dejo Mi teléfono Déjeme su teléfono Si más adelante Ocupo otra transmisión En vivo Con mucho gusto Vengo aquí Y lo hacemos Se lo agradezco Pero más Ahorita Cómo llegó usted Mire Cuando las cosas Se hacen bien Cuando los proyectos Van de buena fe Con voluntad Ándele Cuando no tenemos Ningún interés Ni tampoco Pararnos el cuello Con nadie Eso no es nuestra intención Nosotros es Querer ver limpio Que haya buena Una buena unión En nuestra comunidad Sí Entonces Le agradezco Que haya venido Mire Nosotros no teníamos Va a ver Quien puede pensar Que estaba planeado Y eso no estaba planeado Usted llegó Para nada En el momento Que estábamos Viviendo ahí Descansando Sí No más No más que Quien sabe Él Ustedes necesitan Investigar Mucha historia Pero los monasterios El monasterio Que está en el Chirimoyo Y el monasterio Que está en el Bará Pues ahí están Las ruinas No más Ahí están Las ruinas Pero nadie sabe De los viejitos Que vivieron De más de 100 años No pudieron decirnos Quien vivió allí Pero allí están Parientes Nos están manifestando Acerca de la situación Que se encuentran En algún lugar Aquí cercano Son unos mogotes Unos mogotes Hay Hay yacatas O hay cimientos O algo Hay cimientos Mire Eso le intercede mucho A antropología Y historia Yo tengo buen Pues nexos Con la gente de Morelia Con los de antropología Entonces En una avenida Que ven a ver Lo del proyecto del órgano Les voy a manifestar Que si quieren Vengamos aquí A ver eso Es importante rescatar Toda la historia De nuestros lugares De origen ¿Verdad? Ahí Lo que sí comentaban Nuestros abuelos Que eran Ahí había una iglesia Pero ahí hay cimientos Donde vivió gente Pero ni ellos Supieron quién vivió ahí Ya estaba destruido Ya estaba destruido Quiere decir que eso Eso tiene muchísimos años Pariente Que alguien habitó Ahí Pero hay cimientos Donde había una iglesia Ahí hay cimientos Y todo eso Sí, sí lo hacemos Podemos también ver eso Lo importante es que Ustedes maduren la idea De lo que es La generación de empleos Ustedes tienen el recurso Ahí que se está desperdiciando Y supongo que Que a lo mejor A los señores Si les presento Un proyecto Bien hecho Bien elaborado Bien establecido Señor regálenos Aquí en la comunidad Tantas hectáreas ¿Verdad? Hay que abonar Por la buena fe De las personas A lo mejor ellos Se les pudieran regalar Ahí o donar Pero sí Antes que presenten Un proyecto bien establecido Cuyo fin Sea la generación de empleos Que tanta falta hacen Si hacen falta Y creo que se podía lograr Pongamos que no Que no donaran Si nos organizamos O que les presten A plazo de 20 25 años Exactamente Para hacer el proyecto Sí No pues tiene una buena idea Fíjese que Yo tengo Podemos iniciar Yo tengo confianza Que ahora que entre El nuevo ayuntamiento En Panentícuaro Estos cuates son más accesibles Escuchen a la gente Yo miré eso Percibí eso Cuando vine Y miré todo eso Que no quiero dar publicidad Yo tampoco Yo lo único que sí Quiero decirles Que yo no estoy Con ningún partido Prácticamente Esto es a político Y a partidista Sí Y también les pido Que trabajemos con él Y que todos los partidos Nos unan Sí Que no tengamos rencores Ni riñas Sí En beneficio Que nos pongamos A trabajar juntos Y olvidemos los partidos Cero venganzas Cero venganzas Cero venganzas ¿Para qué? Para trabajar Porque aquí Lo más importante Para nosotros Es apoyar al que ganó Exactamente Unificar Y unificarnos todos Hay que sumar Y multiplicar Y nunca restar Y dividir Como se ha hecho ¿Verdad? Hay que hacer eso Hay que hacer eso Pero yo sí Yo les doy un mensaje Vamos a estar unidos Vamos a respetarnos Y vamos a seguir unidos Todo el municipio No importa el partido que sea Sí Somos amigos todos Somos parientes Sí Somos de un solo municipio Y necesitamos Necesitamos Olvidarnos De los partidos políticos Eso No nos va a cargar A nada bueno Sí Pero sí podemos Unirnos Y todos juntos Y todos los partidos Porque ya El que ganó Hay que apoyarlo Y otro día Y otro día que gane Otro También hay que apoyarlo Hay que seguir unidos Sí O sea No quiero decir yo Ni me quiero A la gloriar O decir Oh porque Si yo fui Yo fui partidario Cuando yo llegué Acabo de llegar Sí me cayó Me cayó muy bien Las propuestas Del que ganó Sí Pero no por eso Estoy diciéndolo Yo Mi propósito Ya lo vieron Es con hechos Sí Es tratar de trabajar Así es Así es Y todos juntos Sin rencores Sin tratar De ofendernos Eso ya Los partidos Eso ya quedó A la historia atrás Sí Pariente Vamos a trabajar juntos Si se puede Bien pariente Pues con esas varias palabras Nos despedimos Sin antes agradecerles Haberme recibido aquí Haberme mostrado Y sobre todo Esa propuesta que les hice Hay que aterrizarla Que no se caigan en el viento Porque Vamos a tratar de hacer Verdad Unifíquense Hagan un comité Conformenlo Verdad Y empiecen a buscar La manera de Pues de aterrizar Esos proyectos Fueron muy buenos O sea Tienen el elemento disponible Y tienen las ganas Y tienen la mano de obra Disponible también Así que Ya se hizo aquí una ocasión Sí ¿Y qué pasó? No funcionó por el divisionismo Sí Todavía están los charcos allí Y en ese tiempo Se hicieron a mano ¿Cuántos años hace de eso? No Ya hace muchos años Más de 30 O sea Hay que retomarlo Sí Hay que retomarlo Ya unos 40 años Unos 40 años Pero pariente ¿Sabes qué pasó? Las políticas Los jaloneos Unos para el lado Y otros Y así no funciona No No funciona No, no Tiene que ser unidos Todos juntos ¿Y sabe cómo funcionan las cosas? Con una transparencia total Honradez y termines total Y así se agarra la confianza Le digo Eso es lo que Lo que estamos iniciando aquí En la hacienda En este pequeño ranchito En esta comunidad Sí Es Todos los que manejen fondos públicos Ya tienen la obligación De entregar cuentas claritas Sí Sí, sí No tiene que dejar nada escondido Se tiene que entregar cuentas claras De todo lo que se entra Y lo que sale Y en qué se gasta Ajá Les agradezco mucho nuevamente La atención para este Portal de Facebook Órgano Monumental Panindí Cuaro A todos muchas gracias Aquí a los señores Muy amables Muy agradecido Pariente Pariente Que vaya bien Muchas gracias Gracias y vamos a seguirle por ahí Muy amables Gracias Gracias